Hola, ¿qué pasa chavales? Hoy estamos por aquí en el segundo vídeo de Terraria con Damaso y Charlie, que bueno, los tengo por aquí ensordecidos porque ellos también están haciendo sus intros. Y bueno, vamos a seguir, que el anterior capítulo, la verdad, que creo que lo hemos subido hace 3 horas y yo tengo como 8 visualizaciones, Charlie 7 y Damaso 5 6, o sea, impresionante, en tan poco tiempo que hemos conseguido tantas visualizaciones con un juego de literalmente 2011 en 2D. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento, voy a craftarme por aquí una espada de madera porque tengo la inicial y bueno, ahora en cuanto me la crafté, me desmuteo y si estos macacos están, empiezo a grabar con ellos. Me creo la espada esta, que la prefiero, la dejo por aquí. Vale, pues voy a desmutearme chicos, un momentito. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Me he hecho la espada de esta cheta, Damaso, me dijiste. De locos. Perdón, Damaso, no. Somalia. Somalia. Bueno, más que cheta es que simplemente quitabas. Bueno, claro, básicamente, en plan, una espada que quitamos que la otra. ¿Qué tal chicos? Hola. ¿Cómo estáis? Aquí bastante bien, la verdad. Bueno, empezamos el episodio 2 de esta gran serie, ¿eh? Sí, y vamos, que tenemos miniatura y todo, que aparecemos aquí youtubers profesionales. Sí, sí. No, no, poco se habla del inventario que tengo ahora mismo, ¿eh? Poco se habla. Ayer no lo enseñaste y vamos, estaba más lleno que... Ya ves. Bueno, fuera de cámaras chicos, hemos cambiado este suelo y este, porque no nos... no valía. No era... no era válida la casa para los NPCs, así que lo hemos tenido que cambiar, pero... pero ya está. Queda bien así, así que bien. Sí, la verdad. Eh, ¿qué os parece si... si hago un cofre, lo pongo, meto todo y vamos organizando cosas? Vale. Porque tengo el inventario llenísimo, vamos. Ya tengo bastante sitio en el inventario. Vale, voy a tirar un par de cosas que no sirven. Las herramientas no se rompen, ¿no? No, no, no. Ah, vale. Son infinitas. Vale, vale. ¿Y las belletas para qué sirven? Para plantar. Sí, para plantar árboles, sí. Vale, vale, vale. Vale, pues aquí pongo el cofre. Uy, para el cofito. Vale, a ver, yo voy a pillar un poquito de madera, porque creo que tengo 46 solo, así que... por si acaso. Vale. ¿En qué momento tengo que hacer 74 antorchas? No sé, yo tengo 100. Yo tengo 184. Cojones, chavales. No, bro. A ver, el girasol no me sirve de nada. Pero, ¿a dónde mira el girasol? Que no hay sol, o sea, es que me da rabia. Me lo sigo preguntando. Vale, esta mesa de trabajo no nos sirve. Pero la vaso, mira, ven a ver este árbol, bro. Ven para la derecha. Vale, pongo el cofre. Esta puerta se ha quedado abierta. Mira. Ven para aquí, mira este árbol, bro. Esto grande, bro. Dios. Hermano, ¿cuánta manera tiene que dar esto? Ya ves. ¿Qué cojones, bro? Hostia, no habíamos ido a la derecha y literalmente teníamos el desierto al lado, ¿sabes? Hostia, es verdad. ¿Qué? Charly, hay aquí un biomato raro. Creo que hay un cactus rojo y un bicho rojo que tiene más vida que yo qué sé. Hostia, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Corre, corre, corre. A ver. Tranqui, tranqui. Mira esto, no lo maten. No, se lo cargan los fantasmas. Se llama... Caramonstruo se llama. Sí. ¿Caramonstruo? Mira, hay dos más. Ven, corre. Hermano, ¿qué es esto? Que tiene un huevo de vida que hasta los fantasmas les ha costado. Nada, eso va a quitar de vida, ¿eh? Ah, esto. Esto es porque más para allá hay corrupción. Ah, qué visión. ¿Y eso qué? En la corrupción sabes que hay, ¿no? ¿Me puede contagiar? En la corrupción sabes que hay. El segundo jefe. El gobierno. Así que no acercaros para allá. Vamos. Está el gobierno en la corrupción. Ese jefe ya no la cargaremos más adelante. Madre de mía. ¿Por qué me viene un cangrejo volando, bro? Que se pilla aquí el pixel y... Vamos, venir a casa. Vamos a organizar los cofres. Que si, mejor no ir por la corrupción porque si no... Ey, ¿qué hace este chaval aquí? ¿Qué hago? Tipo, la telaraña... No sé. Frank, Frank el mercader ha llegado. ¡Frank! ¡Grande, Frank! ¡Mi ídolo! ¡Coleguilla! ¡God! ¿Qué pasa, abuelo Pig? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vende? Nos vende una red. Tienda. ¿Qué vende este abuelo? ¡Hostia, da un pico y un hacha de cobre! No, no nos renta comprar nada. Da una hoz, ¿eh? Y flechas. Y una red. Nada, nada. Nada, nada. ¡Está estrella, ninja! Espérate que a lo mejor lo podemos añadir. ¡Sí! ¡Sí! Se ha asignado una casa. Lo tenemos. Joder, ha llegado y se ha quedado aquí. ¡Qué guapo! Sin permiso, el cabrón. Vale. Eh... Abrí este cofre. No cojáis nada. Mirad todo lo que... Lo que consiguiamos ahí. No puedo que está la gente en medio. Fuck, no me deja. ¿Y si tenéis cosas, me cerras también? ¿Con la mano? Con el click derecho. ¿Troll? ¿No me deja? Sí. Apuntando hacia él. A lo mejor. No me deja. Estoy dando el click derecho. Sí, pon el ratón encima del cofre y le das al click derecho. Ahora es porque no puede estar más de uno mirándolo o más de dos. Ya. Hostia, que tienes 84 estrellas, ninja. Vale. Vale, si tenéis cosas, dejadlas ahí dentro. Todo lo que tengáis. Sí, he dejado cosas ya. Eh, yo no sé, pero todo. Yo qué sé. Frank, ¿qué se dice? Espero que un canijo como tú no sea lo único que se interpone entre nosotros y el ojo de Ectuljo. LOL. Ese es el jefe principal. Felicidad. Tengo una vértebra. ¿Qué es eso? Déjame en paz. Sale la vértebra si no en paz o algo. Tú déjalo todo. Todo lo que tengas que no sean tus materiales principales, déjalo. Vale. Toma otro cofre por si no te queda espacio. Tenía dos bombas. No sé, yo he dejado cosas. A ver. A ver, dejadme ver. He dejado dos bombas, yo. Vale. Un pájaro. Quiero matarlo. Todo lo que nos sirva lo voy a tirar, eh. Eh, Norshun, el demoledor ha llegado. Eh. A la derecha, a la derecha. Ojo, eh. Hostia, este tiene pinta de barbudo chuseto, eh. Es que si tenemos casas, los NPC llegan. Vende dinamita, bombas y granadas. Norshun, cuidado Norshun. Hostia, pero hay que construir más casas porque ya tenemos tres asignadas con este tío. O sea, hay que hacer más casas porque si no nos van a quedar, ¿sabes? Claro. Vale, pues. ¿Queréis que vaya yo a minar? No, no. Cuando hay casas, cuando hay casas, los NPCs van llegando. Por eso te dije, rentan casas. Pero, por favor, vamos a organizar los cofres. Va. Yo ya he dejado lo que tenía que dejar. Tenéis, mira, tenéis en el inventario, a la derecha, tenéis como unos cuadritos pequeñitos. Ahí seguro que tenéis un montón de monedas, dejarlas también. Eh, vale. ¿En cuál cofre? En el dorado. Vale, espero, espero a que la gente te... Y ahora vamos a repartir cositas. Frank, quita. Quiero... Frank, Frank, quítate de en medio del cofre, por favor, Frank. Perdidas. A ver, las monedas, ¿dónde las habéis dejado? Aquí van estas. No, aquí van estas. Eh, sobran... Ah, no, vale. No, una cosa, sí. Para mover cosas de inventario más rápido, si le dais al shift y le dais clic de izquierdo... Sí, lo en Minecraft. Ah, vale, vale. Vale, pues tenemos bastantes cosas, ¿eh? Vamos a repartir. Uy, aquí hay una moneda. Repartimos. ¿Cómo? Bohemas. El mercader. Pero si no nos dan habitaciones, ¿no? Bohemas. Ah, pero esto es mercader ambulante. Esto dentro de un rato se va. O sea, que vamos a mirar su tienda, a ver si tiene algo interesante. Porque... Mira, están jugando al piedra, papel o tijera. Hostia. A ver, a ver qué tiene. Tienda. Tiene hormigonera portátil, el forzudo, calcetines rosa, vestido rosa, lazo rosa, sombrero mágico, juguete masticable exótico, fedora y cubo de compañía. Vale, vale. ¿Hay algo que nos interese? Sí, sí, de hecho sí. Voy a comprar una cosa. Me quedaría hablando con algo que nos juega ya. Te vas a comprar algo. Algo que a lo mejor nos hace tanta ilusión, pero a mí sí. Porque esto, de hecho, en mi mundo principal, para los que no lo sepáis, chicos, yo tengo un mundo principal en el que juego solo. Y este justo no lo tengo. Y de hecho, no lo podemos comprar porque no tenemos suficiente dinero. Hostia. ¿Qué es? ¿Pero qué querías? ¿El hueso? Sí, el juguete masticable. Eso te lo pones y invoca a un perrete. O bueno, a un zorro. Hostia. Bro, ¿por qué hay 500 mariquitas aquí? Matadlas. ¿Y se pueden tener más de una mascota a la vez? Sí. Vale, a ver. Yo diría de hacer más habitaciones para que vengan más peñas. ¿Tenéis más dinero? Yo lo he dejado todo ahí. Yo también lo he dejado todo. No, es que no nos da. Bueno, da igual. Es que me hacía ilusión porque yo ni siquiera en mi mundo principal tengo eso. Ya. ¿Se ha ido ya el puto...? Ah, no, está aquí. No, está aquí. Vale, pues ¿qué hacemos? Hay que expandir esto, ¿no? Vamos a... No, vamos a repartir, va. Vamos a repartir. Eh... Vale. Espérate, ¿cómo me hago un arco? A ver, separa, separa un poco. Ah, vale, ya está. Las cantidades. Las cosas decorativas me las voy a quedar yo para ponerlas ahora, ¿vale? Eh... Eh... Ya. Vale. Atentos. Tenemos... Los materiales y todo eso los vamos a dejar... Los vamos a dejar por los cofres. Ahora lo organizaremos. Pero tenemos... Primero. ¿Vale? Botas de Hermes. Te da... Más dos de movilidad de... Velocidad de movimiento, ¿vale? Hostia. ¿Quién las quiere? Creo que sé. Mmm... Yo. Vale. Por las botas para Damaso. Cogelas. Son las botas verdes. Luego, espada corta de cobre. Eso todos lo tenemos... ¿No lo has tenido? Aquí en el cofre de Damaso. Fíjalo. Vale, sí. Gracias. ¿Vale? Ahora, espada corta de cobre. Si os dais cuenta, todos lo tenemos. Pero esto te añade... Más ocho de velocidad... Y... Más tres de probabilidad de ataque crítico. Esta si queréis me la quedo yo. O bueno, quédatela tú, Bruno. Pero la... Eh... ¿Me resta más que la de Madela esta? Sí. Muchísimo más. Vale. Suéltamela si quieres. Toma. A ver. Oye, que esto solo da un 2% de movilidad. ¿Defensa no da? No. Pero entonces me las quiero. Burra. Me he enfadado. ¿Qué me he enfadado? Pero que te lo... Te lo puedes poner en vez de en la armadura. Que da... En decoración. No, en decoración no. Damaso, ¿lo tienes en decoración? Espérate. Es que no me deja ponerlo. En lo normal no. Me deja ponerlo solo en lo de decoración. No. ¿En la derecha del todo lo estás poniendo? Espérate. Sí, sí. Vale, vale, vale. Pues ya está. Luego, un boomerang. ¿Vale? Con más 10 de retroceso. O sea, el boomerang de normal hace... 11 de daño cuerpo a cuerpo. Y 7 de probabilidad de ataque crítico. Más aparte. Tiene más 10 de daño. Y más 3 de probabilidad de ataque crítico. Y más 10 de retroceso. Este os voy a pedir que... Este os voy a pedir que lo quiero yo. Vale, sí que me va esto, ¿eh? De las botas. Va más rápido. Hostia, qué gallo. Va más rápido. Hostia, sí. Sí, va más rápido el cabrón. ¿Cómo va? Claro. Madre mía, cómo va. Te lo he dicho, que renta mucho. Claro, se puede poner a la vez que las otras botas también. Claro, vale, cabrón. La defensa y velocidad. What the hell. Hermano, se ha metido 15 cafés y 8 subserias. Bro. ¿Estos son delfín? Pececillos. A chuparla. ¿Alguien quiere una cervatana? Yo. Toma. ¿Y alguien quiere granadas? Yo. Toma. ¿Dónde está la cervatana? Y las bombas las voy a llevar yo. ¿Dónde está la cervatana? Ah, coño, aquí. Ah, que se me pone como... ¿Alguien quiere shurikens? Yo, yo, yo. Toma. Oye, pero la cervatana, ¿cómo se usa? Pues necesitaría flechas, creo. ¿Flechas? Putos esclavos de la sociedad. Supongo que sí. ¿Qué más hay? Me voy a comer un cristal... O sea, una estrella de mana, ¿vale? Vale. Ahora tengo dos de mana. Todos random, ¿sabes? A ver. Aparte de repartir esto, luego que vamos a hacer en plan... Minar y... Mirar mi boomerang. A ver. Hostia, está rotísimo eso. Voy. Ahora vengo. Eh, otra flor, chavales. Ha crecido otra flor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hacían las flores? Lo de... Es el fantasma. Los compañeros. Mira, la que teníamos de normal hace... De normal las... Las esto hacen... 6 de daño de invocación... Y... Y retroceso, ¿vale? Y la que teníamos... Tiene... Añadido... Más 15 de retroceso. Pero la que nos ha salido ahora... Tiene... Añadido... Hace... 7 de daño, igual que la otra. Pero añadido hace... Más 17 de daño... Más 3 de probabilidad de ataque crítico... Y más 10 de retroceso. Pasa... Pasa... Pase pa'ca. Pase pa'ca. Pasa un poco. Pasa un poco de planta, por favor. Vale. ¿Quién se queda la débil? ¿Quién se queda la débil? Yo no. No sé. Me la quiero yo, venga. Toma. Pues la cogió yo. No sé quién la cogió. Pero igualmente... También podemos hacerlo de que... Lo... Lo activamos los 3. Toma, damaso. Si queréis. Hasta que nos salga otra mejor. Vale. Pues... Actívate y ahora me activo yo. Toma. Actívate. Mi ídolo. Voy. Y pásasela a damaso. Gracias, fantasma. Pero ya me la tengo las fuertes. Ya me la has pasado, ¿no? Te paso a la floja. Toma. No, pero... Ah, superior. Vale. Échatela y pásamela. Y ahora la pasamos a Charles. Esta me la quedo. Y la siguiente para Bruno. Entonces ahora Bruno y yo tenemos la fuerte, ¿no? Charlie, todos. Sí, todos, todos. Todos. Vale. Vale, a ver. Y tú llevas una, pues... De repuesto. Vale. Vale, mirad lo que voy a poner. ¿Qué vas a poner? ¡Oh, qué guapo! ¿Y ahí como islas flotantes en el cielo o algo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira. Espera, que no es simétrico. Es que no sé si viste el vídeo que te envié del mundo cargando de Terraria. Sí, sí. Hay islas flotantes. Vale, mirad los cuadros. Qué guapo. Necesitamos otro candelabro para que sea simétrico. Vale. ¿Cómo se hace? A ver, ¿qué hacemos ahora? A ver, ampliamos esto, vamos a mirar. Bro, mira esto. Ah, sí. Yo tengo de esas. Yo tengo de esas. Antorcha tiki. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Ah, vale, vale. ¿Hacemos otra casa de NPCs? Sí. Vale. Pero ahora que... Para arriba, ¿no? O sea, hay que unirlas, sí, ya está, ¿no? Sí. Plan. Vale, yo tengo 98 paredes de fondo. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos dos opciones, ¿vale? O hacerlas. Seguir haciéndolas para acá o en horizontal. Horizontal, diría yo. Sí, yo también, ¿no? Porque para arriba ya es muy alto, ¿no? Vale. Pues venga, vamos a hacer ir ahorita. Bueno, de verdad, si no hay daño de caída. Yo tengo 98 paredes de fondo. ¿Queréis hacer desde abajo? Eh, sí. O sea, hacer una aquí. O sea, hacer... Sí, hacemos una abajo, luego arriba y así. Vale, vale. Vale, yo tengo 98 paredes de fondo, así que yo pongo las del fondo. Vale, ir haciendo eso y yo voy aplanando por aquí. Creo que es así de esa medida. No sé, sí, ¿no? Y ahora hacemos así. Exacto, vale. Perfecto, guau. Soy el genio. Vale, a ver. Puertas. Yo no tengo puertas. Yo lo que puedo hacer es... Yo sí que tengo. Ven, damaso. Puto, mantasma está en medio. A ver. ¿El suelo no tiene que ser de madera? Y toma una mesa. Vale, thank you. Oye, una pregunta. ¿El suelo no tiene que ser de madera para el aldeano este? Sí, sí. Pues hay que picarlo y ponérselo de madera. Si os dejáis algo que no sabéis, luego lo rectifico yo. ¿El suelo cómo se llama? Madera. Ah, vale. Madera, en plan madera. Sí, es la misma madera. ¿Por qué no puedo poner la mesa? Porque hay antorchas. Ah, o sea, cojo madera y... Ah, vale. Lanzo, pero ponlo simétrico, ¿eh? Como los otros. Sí, sí. Espérate, que tengo que poner antorchas y me cago en la puta, tío. No, mierda. ¿Qué haces? Ah, bueno, el suelo. El suelo, el suelo. ¿Eh? A ver. Nada, soquita, porfa. Me están agobiando los fantasma. ¿Cómo que de palmera? No sé, es la madera que tengo. No, no, no. De palmera, ¿no? No. Ah, bueno, pues la pico otra vez. Toma. Yo que sé, es la madera que tengo. Yo tengo madera. No, no tengo más, solo tengo esta. Tomad madera. Os he soltado madera, Bruno. Sí, sí, la he cogido, la he cogido. Creo. Pues la ha cogido damaso. Ah, no, coño. Es que, claro, tengo en el 0, 635 de madera normal. Y el 0 nunca lo miro. Bro. ¿Está bien así, Charlie? Ahora voy, un segundo. Mesas, a ver, mesas. Tienes que hacer una silla. Sí, eso. Voy a hacer una silla. Vale, ponla tú. Silla. Y ya que estoy, hago otro más aquí arriba. Sí, sí, sí. Hay que hacer tres. Ah, vale. ¿Cómo se puede rotar la silla? Eh. Te rotas tú. Haces así. Ah, vale. No. Ah, sí. A ver. Bruno. Quita, Charlie, por favor. Ahí, ya la he puesto. Abuelo, quite, que quiero cerrar la puerta. Ahí. Charlie, ¿puede haber paredes en plan abiertas entre aldeanos o no? O puertas, simplemente. Eh, sí, pueden haber abiertas, pero yo prefiero poner puertas. Vale, pues puertas. Eh, vale, voy a ir poniendo el fondo. Ahora tendré que craftearme un segundo. Mierda, se me ha puesto uno fuera de rabia. Mínalo. Quiero que no llego. Ah, es que no hay el martillo, ¿no? Sí. Ahora, todo lo que se quede fuera, yo tengo martillo. Crearos un martillo, si no. Ahora voy. A ver. Hermano, me da rabia el fútbol fantasma. Es que me raya mucho el inventario como se cambia y todo eso. ¿Por? Ah, coño, porque estaba más aquí. Porque me mareo. ¡Ah! Luego, vale, voy a hacerme más. No, pero da igual. Martillo, aquí está. Vale, a ver, martillo. Paredes de fondo, paredes de fondo. Hago puertas. Tengo que hacer... Dos. Vale, voy a ir cambiando... Vosotros ir haciendo eso y voy a cambiar yo una cosa. ¿El qué? Vale. Una cosa, una cosa. Ah. Me he quedado sin madera. Vale, ya he puesto esto de fondo. ¿Tenéis puertas vosotros o hago yo? Eh, acera. Yo tengo una. Haz tú una. Sí. Vale, ¿dónde coño está la puerta? Aquí. Y mesa... Bueno, voy a pillar madera. Yo no tengo. Toma, toma, toma. Que tengo 600 camas. Eh... ¿Se puede dividir? Eh... No, tienes que tirármela toda. Porque Charlie dijo que no se puede. Creo que sí, eh. ¿Cómo? Voy a buscarlo muy rápidamente. Búscalo en Google porque... Creo que sí, pero... No se quiere soltar 600 camas de la, ¿sabes? Dividir stacks en Terraria. Ah, vale. Tienes que mantener click derecho en el material que quieres stackear. Ah, claro, claro, claro. Claro, claro. Ah, claro. Te he suelto, ya que sé. Pero se puede dividir en el inventario, no... Te he suelto a 500. ¿Esto qué es? Toma, Damaso, 282. ¿Dónde está, Damaso? Arriba. A ver, ¿dónde estás? Espérate, no me dejas soltar lo que está encima del coche y ya está. Gracias. Ni nada. ¿Por qué estamos quitando estas paredes? No sé. ¿Habéis enterado? ¿Charlie? Es que... Voy a hacer una cosa, atentos. Va a explotar la casa. Ah, vas a poner las que encontramos en la mina esa. Exacto. Ah, qué ídolo. Bueno, voy a quitar estos bloques de tierra. ¿Son las paredes de tablones? Sí. Yo tengo 74 de esas, Charlie. Ah, pues pásame, pásame. ¿Ves? Por eso he dicho que me los soltéis todos. Eh, toma. 74. Eh, una estrella fugaz ha caído aquí. Oh. Pírala, pírala. Esa... Esa era como más brillante. O estoy yo loco. No, es que igual como acababa de caer ha hecho animación. Claro. Ya te voy a ponerme la luz en LED. Que mi habitación empieza a ser un puazo de oscuridad. Ya está. No, si se ve peor incluso. Ah, luz normal. Luz. Otra estrella ahí. Una estrella. Suban, suban. Que pronto, el Davos os ha metido una hostia en la cabeza, pero lo ha conseguido. ¿Cómo me puedo craftear? ¿Me dejáis craftearme una? ¿Una qué? ¿Estrella? Pero es que yo solo tengo una y vosotros tenéis dos. Claro. Ah, vale, vale. ¿Cómo se craftean? Quiero craftearla. Con cinco. Pero no es que si la crafteas tú... Se te pone así. Ah, con cinco. Yo tengo tres. Eres un caramoco. Entonces todavía no se puede, ¿no? No, pero cuando tengas cinco me la pasas, por favor. Vale. Por cierto, esto será... Esto me parece... A ver. ¿Qué pasa? No. ¿Qué mierda es, tío? Por un momento he pensado que el piano se podía tocar. Ah. Charly, Charly Betoble. Madera de palmera. ¿Otra estrella? Sí, ahora pillo. Voy a moverme por ahí a ver si encuentro otra. ¿Te acuerdas que el otro día me encontré trescientas? Sí, sí, tengo cuatro. Ya, yo tres literalmente en el mismo bloque, bro. Hostia, es verdad. Lo vi a Charly cuando estabas en el agua, ¿no? Sí. Buah, 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 buah. Aquí había tres. Aquí había tres estrellas por ahí. A ver. ¿Cuántas tienes ya, Damoso? Siete. Pues, déjame hacerme una de estas. Voy. ¿Cómo se hacen, por cierto? Con cinco. No, pero en plan, ¿cómo se craftea? Ah, vale. Ya tengo aquí una crafteada. Pues. ¿Dónde estás? Me la quedo y ahora te la doy. Aquí tengo otra estrella fugaz. Madre mía. ¿Estás a la izquierda, Damoso? Sí. Estoy yendo. Otra estrella aquí. Tengo cuatro. Vamos, hermano. Ojo, que igual si me encuentro otra, hago otra estrella de estas que nos interesa. Y una para Bruno y otra para Charly o yo. Ojo, ¿eh? Ojo no será. Sí, tengo otra. Ya está. Vale, yo estoy yendo para la izquierda, Damoso. Damoso no será el estrellador. Ha llegado a cruzar el puente. ¡Ha desaparecido en mi cara! Hostia. Porque acaba de hacerse de día. No, ese. Acaba de amanecer. Pues nos volvemos. Hostia. Nada, está viniendo un halcón de estos. Vale, ya está todo hecho por aquí. Hola, Damoso. Hola. Hostia, ¿cómo corre, cabrón? Escucha, escucha. Dame la estrella que no llego a casa. Toma. Ya está. No desespauneas y me la sueltas al lado, ¿no, Charly? Esta parte... ¿Qué? ¿Ahora qué hago? ¿La hago doble click? Esta parte de aquí, chavales, la haremos más adelante porque no me quedan de esto. Así que... Si os extrañáis es por eso. Ahí está, ya tengo dos. Vamos a chequear que las casas están bien. ¿Por qué damos un retanto, bro? Están bien, pero... Le faltan sillas y mesas. Chavales, le faltan sillas y mesas a las... Lo hago, lo hago. Eh... Darme... Darme madera, que antes te he dado toda la mía, Bruno. I'm going. Estoy llegando a casa. Qué bueno. Me he ido a tomar brúculo para buscar la damasa y damasa ha llegado. Cero coma. Ya. Dos mesas y dos sillas. Sí. Si te pierdes en este juego es porque eres un poco idiota. La verdad que sí, eh. Ya he llegado, chicos. Es imposible que te pierdas, bro. Eh, vale, Charlie. Ven, toma. Te doy madera. Esperate, que casi me quedo yo sin espera. Joder, es que hay un momento que empieza a soltarse muy rápido. Bof, esta ya se está... Está empezando a formar. Se suelta. Ya está. Te ha dado 160 y pico. Ahí está, vale. Está empezando... La zona con muchos árboles que voy a... Se llama pared de tablones. Vale. Está empezando a tomar forma, eh. Eso lo llamo... ¿Esta pared se puede craftear? Buena pregunta, damaso. Muy buena pregunta, pero... No creo, la verdad. Todavía tenemos que descubrir la madera esa. Quizás. A ver, espérate. Pared. Tengo aquí la pared. Tengo aquí distintas paredes. No, no está. Oye, ¿y la de palmera? Es como madera de palmera. No, no se puede craftear. Ah, ¿no? Sí, 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 aquí sale. Con madera de palmera, sí. No, digo la de tablones esta. Ah. No. Vale, pues... He conseguido un limón. ¿Un limón? He picado un árbol y ha caído un limón. Bro. Te lo juro, bro. Lo tengo en el cero. Ahí me ha salido un alerta del disco duro, espérate. Ya está. Vale, a ver. Yo estoy aquí picando un huevo de árboles. ¿Por qué me va a caer un árbol o una antorcha? Porque igual tenía una antorcha ahí. Ah, pues puede ser. Una slime rosa con 12.000 millones de vida. Bro. 150 de vida, bro. Que le cuesta hasta matar al fantasma. Mira, mira. Mira, damaso. Tía puta. Y es pequeñísimo. Sí, pero tiene un huevo de vida. Tiene 150, creo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso es súper difícil de encontrar. Ah, ¿sí? Como la oveja rosa del Minecraft. Hostia, que damaso me ha dado un estandarte. O a mí. ¿Me lo han dado? No, me ha salido abajo a mí precioso rosa. Pero no me han dado nada. ¿Qué cojones? A ver. ¿No tienes algo tú? Porque me ha puesto precioso rosa. No. ¿Qué hace? Abajo me ha puesto precioso rosa. Me salía como algo. ¿Qué cojones? Un ítem. Qué bonito de los paisajes de fondo, tío. Ojo, aquí hay un slime morado. Pero esto no hace nada. También he descubierto un juego que no sé si lo conocéis. Que creo que era Cube, Wall, no sé qué. Que no sé si lo conocéis. Que a lo mejor también está bien para subirlo algún día. Ya, pero primero hay que terminar esto. Bueno, ya. Esto no va a durar años. Esto, esto... Vale, voy a... Voy a ver si son válidas las casas. Le asigno sus cosas. Es válida. Es válida. Y es válida. Perfecto. He cogido estaño que he encontrado por ahí. Mr. Beast. ¿Habéis visto el vídeo este de Mr. Beast diciendo... Hola, comunidad hispana o algo así? Sí, sí. Que Mil Ojeda ha encontrado a Mr. Beast. Lo ha conocido. Sí. Locura es. ¡Eh, me ha dado la ambulante! Raulwig, mercaderos morantes. Corre, Damaso, que tú eres el rayo más bueno aquí. Voy a quitar los tocones. Como en The Forest. ¿Podríamos tener una habitación cada uno o eso nos perder materiales? La verdad que es perder un poco materiales, pero... Ah, vale, vale. A ver. Solo en Minecraft. Este da... Capa de ladrillo, sake, yuma el tigre azul, una pistola de agua, un medidor de PS, piel de leopardo y flamenco de jardín. Yo quiero un puto flamenco, bro. Si queréis podemos pillar la piel de leopardo. ¿Para qué sirve? ¿Para la pared? No, es decorativo, sí. Ah, pues hostia, pillala. Uno de oro, renta. Voy a ver si hay oro en el co... A ver, solo tenemos tres de oro, pero bueno. Ah, bueno. Hostia, pues no sé. Si os hace... Si os mola. ¿Lo pillo, damaso? ¿Tú qué dices, damaso? ¿El qué? Uno de oro. No está entrado. Mira, uno de oro, piel de leopardo, de decoración. Y tenemos tres. Tenemos tres de oro. Venga, va. Va. Venga. Si no, ¿cuándo lo vamos a gastar, sabes? Eso, eso. Muy bien dicho. Hostia, qué guapo. Más grande de lo que esperaba. Hostia, puta. Oye, y el... Ah, no. Vale, nada. Ardilla roja, además tiene una ardilla roja. Conejo, conejo, ven aquí. No huyas. No me ocurre el puto damaso. Es que está chetísimo eso. No, no. El damaso, el damaso, literalmente, ocho segundos antes. No las quiero. Sí, sí, eh. Es que no. Vaya... Vaya locura. ¿Qué más hacemos? ¿Minamos? Va, bro, quiero ir a la mina ya, eh. Yo también, me apetece mucho. No soporto. Vamos yendo tú y yo. Vamos. No, no, esperarme, esperarme. ¿Vamos a la corrupción ahora que tenemos estos fantasmas? No, que va, que va. Que no. Hostia, hasta a los fantasmas les cuesta cargarse. Mira, mira. Atentos a esto, eh. Dime, Goku. ¿Un horno? ¡Oh! Cositas. Hostia. ¿Qué? ¿Y este horno para qué sirve? Para craftear, por ejemplo, un yunque. Que el yunque nos sirve para hacer un montón de cosas más. Hostia, el yunque. Lingote de... De estaño, de plomo. Sí. Muy guapo. Cosas, tal, no sé qué. Qué idea de la mina. Yo también. Voy a hacer... Voy a hacer lingotes. Esperarme, esperarme. Hago esto y ya. Pero nada, se puede ir y volver en 10 segundos, ¿sabes? Eso es la polla. Bro, quiero... Voy a subir un huevo, ¿sabes? A ver si encuentro una isla flotante. Va. ¿Cómo? La isla de los gigantes. ¿Qué quieres hacer, Damaso? Subir un huevo. A ver si encuentro isla de gigantes. ¿Qué va? ¿Qué va, Damaso? No te renta. ¿Por? Porque vas a perder tiempo y las islas estas son... Hay como cuatro en el todo el mundo y están muy desperdigadas. Es imposible que subas y justo te encuentres una. Bro, estás viendo... Mirad, pon el mapa. Bro. Hostia. Es malo. Vale, me voy, voy. Te lo encuentras cubierto una mierda de mapa ahora que no te encuentras. Oye, chicos, que me estáis mirando la plataforma. No, literalmente estamos... Vale, Bruno, vamos yendo porque esto va para rato. Esto... Te esperamos allí, Damaso. No, no, nos adelanta. Nos adelanta. Es verdad, nos adelanta. No. Vaya fumada me acabo de hacer. Mira, tú que sacas el listillo. Hostia, que guapo la montaña del fondo. Ya ves, eh. Luego se habla de los biomas del fondo. El Damaso sigue picando. ¿Se me oye? Sí. Sí, pero está casi, está ya casi. Oh, que es cierto. Vale, pues bajamos un ratito a la mina. ¿Pero se me oye el doble del Discord? No lo sé. Supongo. No se nota, pero... Charly, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo se me oye el mapa? ¿Cómo viene tú? Bro, bro, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo viene, chavales? Bro. Voy a arrasar con todo. Mira cómo viene. Ya me ha adelantado Charly casi. El saliente es dos. Uno, ya me ha adelantado. Ya lo escucho, ya lo escucho venir. Lo escucho venir. Hermano. No, no me lo creo, tío. No quería, no las quería. No las quería. Ahora que lo pienso, yo sí que quiero zapotas, eh. No las quería. Es el Damansur. ¿Qué hace el Damansur? ¡Hostia, puta! No la había visto. Aquí es donde estuvimos. Sí, vamos. Ahí, ahí. Vale. Vamos a bajar un ratito. Dices que la granja de caída. No. O sea, sí. Ah, 100%. Ah, sí, hostia. Pues casi me he tirado una montaña de arriba del tubo. Hostia. ¿Qué haces? La jungle. Hola, yo creo que no te voy a jungle. Hostia, me he quitado casi tres corazones de caída. Vamos por aquí. Hay un mineral que no he picado. Aquí es donde estuvimos. Mira, aquí hay paredes de estas que no pillaste. No pillaste. ¿Dónde? O qué es? No, no, es otra cosa. Me da miedo la mía. La piedra renta. Vale. Vamos por aquí, Damaso. Tú y yo lleva la antorcha. Ven, ven. Damaso, ¿a dónde vas? Yo voy yo a la antorcha. Yo voy yo a la antorcha. Vale, vale. Vamos a picar esto. Damaso, pica tú, pica tú. Tú y yo picamos, Damaso. Hostia, me he caído. Ojo. Oye, oye, me estoy mareando. Ojo. Una espada. Tenemos cositas. Loot, 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 loot. Pillo todo, pillo todo. Vale. Se ha liaspirado, ¿no? No, no, es que lo pillo y luego hacemos review en casa. No, no, ya. Loot, loot, loot. El fondo no lo pillamos. Bloque de lodo. Este fondo no lo pillamos, ¿no? Uy, uy, mirad lo que hay ahí, mirad lo que hay ahí, mirad lo que hay ahí. Es diamante. No, es platino. Oh, platino. Oye. Dale. Bro, no sé por qué estaba con la espada. Damaso, bro, no pico, no pico, damaso con una espada. No pico, no pico. Hay una medusa, como la del Minecraft. ¿En el Minecraft hay medusas? No, no, perdón. Hay pulpos, pero... Como la del Minecraft. Son pulpos brillosos. Eso, eso de la actualización esa... Ah, no, es verdad, sí hay pulpos brillosos. Sí, que... Era de que tenían que elegirlo la gente. Sí. Bro, no puede subir. La gente se queja de las actualizaciones que ponen en Minecraft, pero para mí están... Hay algunas que están guapísimas. No, pero es que las ponen cada 10 años, ¿sabes? También. Vale, damaso, ven. Ven. Ven por aquí. Hay un slime amarillo, bro. ¿Qué cojones? Es el tema es enorme. No, no, vamos por aquí. Mejor por aquí, sí, que aquí no hay tanta agua. Eh, vale. Antorcheros. Uy, mira lo que hay aquí. Bro. Porque hay una vagoneta. ¿Por qué puedo poner una vagoneta? Porque hay reiles. Ahora subimos. ¿La pongo? No, no, no. Espérate, ahora subimos. Es que me salen el flip para ponerla. Me da rabia. Ya, ya. Aquí hay un pescado raro. Se lo han cargado. ¿Damas? ¿A dónde vas? 15 antorchas de jungla. A callar. A callar. Es que viene el launcher, tío. O sea, se escapa del fantoma. El fantoma se lo ha reventado la vida. ¿Dónde están las antorchas de jungla? No, ahí. Lo tengo. Ah, vale. Oh, qué guapo. Estamos o necesito ayuda, eh. Mira qué guapo, tú. Pica, da más o esclavos. No, un... Ah, no, que se ha ido. A picar. Por cierto, he conseguido una cosa. Que, si no lo sabéis, se retorna directamente a casa. ¿Qué dices? Que pone el aim rojo. Pero, claro, necesitamos tres de ellos para usarlo. Entonces... Ah. Pero, ¿y lo puedes usar solo tú o nos cuentas todos? No, lo puedo usar solo yo. ¿Soy yo o la antorcha de jungla alumbra más? ¿Dama so, bro? Sí, sí, ya te digo yo que sí. ¿Dama so? Alumbra más la antorcha de jungla. ¿Dónde estás, Charles? Aquí, picando. Aquí, picando. Se está ahogando. Es que los minerales parece que no perorrentan mucho, eh. Mejor tener que no tener. Vamos a subirnos. Súbete a la vagoneta. Espérate, espérate. Aquí también hay vagoneta. Veniros, veniros. Uy, mira. Ya he vuelto. Perdónenme, carnales. ¿Dama so, dónde vas? Bro, estoy en Narnia. Esto no se mueve. Naso, ven. No se mueve, no se mueve la vagoneta. Hacia atrás. Yo me atropeño. Bruno, antorcha. Está pasando loco, eh. Bro, bro, bro. Va, va. Que me estoy yendo. Dios, Dios, Dios. Naso, pero frénala. Pero frénala. Aquí se acaba. Es la polla esto, eh. Ya lo sé. Pero frénala. Pero si se acaba, me muero. Bro, se está hiriendo, eh. Acabo de atropellar a un pedazo de slime. Hola. Va. Quiero explorar, eh. Yo también quiero ir en esto. Hostia, yo me he cargado un eléctrico. Va por eso, pero hay... ¿Qué pasa? No, no, no. Cagasteis, cagasteis. Venir, 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 venir. ¿Habéis pazorra? Venir, venir, venir. Cagasteis. Sabes lo que hay ahí cerca, ¿verdad? ¿Un boss? Sí. Hostia, puta. Yo me hiriendo, boss. ¿Cómo me bajo? Oye, estas físicas del agua ni GTA 6. Oye, ¿cómo me bajo? No sé. Aquí es donde he ido yo. Aquí más adelante se acaba, mira. Pero, Charlie, ¿cómo me bajo de la vagoneta? Con la R. ¿Que puedo saltar con la vagoneta? Sí, se puede. Ya, eso con la R te bajas. Bro, casi me bajo ahí. Justo en el... Bro, me voy a morir. Efer. Va a venir. ¡Que estamos yendo! ¡Rarararararar! ¡Rararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar por la parte de la de la de la abeja jefe y y que nos revienten las abejas o y por el otro lado y por el otro lado pero yo te digo yo que no había nada creo un cojón y medio que casi nos matan pero es que estamos yendo por el lado de las avispas no claro por eso pero yo por eso te he dicho que por el otro lado no había nada esto es un árbol que se puede picar ojo es de jungla no claro me mareo creo que me tengo que acercar un poco el zoom porque me mareo mucho te lo juro como no sé es que me rayo mucho y estas telarañas me tocan la polla 43 minutos ya de jump play yo diría hacer vídeos de una hora para que luego subirlos no se levanta coñazo y a lo mejor si hacemos dos al día a la hora parar y luego hacer otro sabes porque más de una hora para subirlos y para editarlos un poco coñazo en verdad pues a la hora para más los días es eso antorcero por favor pero que es eso me quiere que se me está quitando la vida por la caliza Lutéat, Lutéat O sea, porque... ah, si se muere, porque Somalia se muere Porque... me... estaba envenenado Ah... Anteorciero, por favor Bruno Espérate, que estoy en el agua Déjame salir... Eh, me he quedado buggeado, me muero, que no veo una mierda Vale, vale Estamos de ayuda Bro... Se nos lia Vale No va, viejo, viejo Hostia, adiós a mi, para que te coñes Ahí hay un panal, eh ¿Qué hacemos? A la mierda, ¿no? Venir, venir Venir, venir No, no, a la mierda con el panal No, 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 ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ah, vale Panal pequeño Es que hay un panal que es el invocador de la abeja Ah, coño Hostia, damasón, no rompas nada Bro, ¿qué hacéis? Bro Me da miedo de la mina, me da miedo de la mina Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero Corre, Charlie No Te vas a ir, jajaja Vamos, vamos para el otro lado mejor Vamos, sí, es que, mira que te he dicho, que del otro lado no hay nada, pero... Bro, mira mi vida Y al otro lado se vive bien Se vive la buena vida Que ha adelantado a Charlie de esta forma tan bonita Diabluras ¿Esto qué es? Tuxteno Tuxteno ¡Nos viene! ¡Que viene! ¡Aaah! Jajaja Jajaja Joder, que susto Cabrones Hostia, voy a comer... Droga O sea, champiñones, perdón No tengo aquí nada... Aparte de champiñones, no tengo nada para comer, en serio Un momento que voy a comer, la ilumina Poción de espeleólogo Muestra la ubicación de tesoros y minerales Ojo Tengo dos de esas, no había avisado, no sé por qué Poción de minería, aumenta un 25% de la velocidad de minería, 10 minutos de duración Ojo que hemos encontrado una pirámide Que viene, viene algo ¿Me cuentas? Esto está bien, sí, sí, sí Arenisca Locura Locura, me meto ya No, no Esto está muy chetado, eh No toquen nada en cuanto lleguemos, ¿vale? No toquen nada ¿Qué es esto, bro? ¿Pero si estos son los bloques del end? Subir primero, subir Vale, da azo Vale, bro Uy Bro Oye ¿Que soy autista? ¿Que soy autista? Esperadme A mí también A mí también A mí también Nooo Esperadme Que no sube Nooo Eso, eso, eso ¡Locura! ¡Dios, lo que me acaba de salir! No, 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 no Tenemos que llegar a casa ya Vale, venir, venir, venir ¿Qué te ha salido, primo? Venir, venir Vamos a recoger estos estandartes Que están guapos Oh, ya te digo Dazo, ¿a dónde vas? No hay nada más arriba, ¿vale? Dazo, despelee, ven Pilla esto Que está guapo Y esto es dinerito 5 de oro, vamos Oye, ¿por qué se oyen rugidos? Esto es con el martillo, ¿no? Ah, no Vamos arriba Porque será de noche No hay nada más arriba Me da miedo Vale, no hay salida Vamos a hacer una salida Por si algún día Vamos para abajo, ¿no? Bueno, sí, vamos, vamos Pero la salida ¿Para hacer una salida por aquí? En plan, para entrar a la mina directamente por aquí No va a haber nada para abajo, ¿eh? O sea, nos vamos a quedar cerrados Claro, o sea, yo diría, Charlie De hacer una salida por aquí arriba Y así siempre que queramos venir a la mina Podemos entrar por aquí Y ya ir más fácil No tener que tirarnos, ¿sabes? Claro, eso es lo que iba a decir Pero bueno Vamos a hacer eso Vamos a ver si hay algo abajo Y subimos para hacer eso Vamos, vamos Primero vemos si hay algo arriba Y si hay algo No sé, ya estoy bajando como un pedazo de anormal Wow, ese agua no me gusta No me fío Bombarda en Perú Eh, tenéis... Parra luminosa, ¿ves? Ojo, ojo Conecta Sabía que conectaba algo Conecta, ¿eh? Conecta Por abajo no va a haber nada Que sí Un dorito después Un dorito después Sabía... Sabía que iba a haber algo abajo ¡Aaah! ¡Vamos yo! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Esto es... ¡Diablo! Espérate que coma Diabluras Diabluras Yo tengo esta que iluminan el agua No, 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 no Nos estamos yendo más abajo de lo que queremos, ¿verdad? Sí, sí ¡Hostia! Nada más suyo eso, pígalo Vamos para arriba Vale, eh, chavales Vamos a subir y... ¡Hostia! Yo Bro, 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 bro ¡Corre! ¿Qué pasa? ¿Has algo? Hay un ruido raro por ahí ¡Venir, venir! Charly está yendo directo al peligro Sí, sí, venir, venir Un poquito, un poquito Quiero explorar un poquito más y nos vamos Joder De aquí no salimos con vida, nada más No sé, aquí... El fondo son medusas, bro Sí, no, este... Este idioma es el de champiñones Vamos a picar esto Qué locura Qué locura Ayudarme a picar esto, va ¿Cómo subimos? Bob el constructor Somalia constructor Vamos Yo alumbro Bueno, vaya locura, eh Cómo vamos, eh Este capítulo creo que lo vamos a terminar en la mina ¿Cuánto llevamos de grabación? Sí, 49 minutos Yo creo que lo terminamos en la mina, eh Y redundamos en la mina el siguiente ahora Oh, mañana, yo qué sé, cuando grabemos Mmm... ¿Cuánto te has quitado? Nada, cero Mira... ¿Eso es lava? El bioma de los champiñones, sí Cuidado con la lava ¡Que me caigo! ¡Hostia, qué guapo! Y hay madera de champiñones Bro, la miniatura tiene que ser este bioma de fondo Sí, sí Naso, se ha capturado, se ha capturado algo Hay madera de champiñón y todo No, luego lo buscamos en Google Por si no sale, haz captura improvisado Sí Uy, tengo la guaneta Voy a poner en modo foto y hago una captura de esto Que es una locura Conmigo al lado Ojo, chicos, tenemos muchas cosas, eh Eh... Pillar madera... Damaso, aquí... ¿A ti que estás pillando madera todo el rato? Pilla madera de champiñón si quieres Dios, Dios, Dios Porque mola luego para hacer varias cosas Champiñón brillante, yo estoy pillando aquí cosas Oye, esto es... esto es una locura, eh Me acabo de morir, tío Mmm... Charlie F Pillar mis monedas, rápido Pillar mis monedas Voy... No, que se ha hecho pequeño en conjunto La se ha pillado, Charlie Bien, bien, bien Eh... Que caen esqueletos del cielo O cosas Vamos desde aquí, bro Voy rápido Eh... Intentad manteneros a salvo Iros a la casa esa, vuelvo Casa esa Vamos a volver por donde hemos venido, por Dios Exactamente Si, quedaros ahí Vuelvo en nada Hostia, damaso Construye un poco Vamos a... a ver Mad... madera Te estás ahogando, eh No, espera, 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 espera Sube, sube aquí, sube aquí Ahí, ya está Tenemos cositas, eh A las malas terminamos el capitulo en la mina y ya está O sea que... Nada, se os puede... Se llega, se llega saltando Da igual No avancéis, eh No avancéis más No, no, estamos volviendo, tipo Vale, vale Vamos a hacer... una especie de cosa por aquí Vale, pero... Se nos ha liado Yo diría de hacer... Se nos ha liado La subida por donde hemos subido antes La cosa esa, ¿sabes? Sí, sí, sí Se nos ha liado porque... Había muchos slain de estos Ahora bajamos otra vez Están viniendo, de hecho, damaso, corre Ah, no, no, no caben gilipollas Que he visto... Me ha faltado por recoger una estatua de una estrella que está guapa Y un corazón De los que te ponen más corazones A ver, Bruno, sube No cabemos, eh Estamos muy gordos O sea, que alguien va a tener un corazón más Espérate, tengo que... a locura Joder, pues que locura Subimos A ver... Vale, pica ¿Por dónde está ahí? Más o menos, a ver... Ah, sí, sí está aquí al lado ¿Dónde antes? Plano, al asumido ¡No, no! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¡Costruye, construye! ¡Que viene! ¡Bro, bro, bro! Muerto ¡Oye! ¡Vaya follada! Da un corazón, pero bueno Da igual No, no, vamos a pillarlo Tú tienes menos vida, cógelo No puedo, no quepo Ha llegado Beka Bof Valara caerá algo, supongo No cabemos, eh, nos ahogamos, Pika Por fin Ya no estamos en su puta buce Bro, me cago en la puta Espérate, voy a usar materiales inútiles Por ejemplo esto Estoy picando para abajo, eh En ocho minutos llevamos una hora de grabación O al menos Madera de caoba rica Vale, pues pillamos el corazón y la estatua y ya está Y lo terminamos ahí Uy, espérate, creo que así, ahí Se puede, damaso, ahí Si queréis volvemos a casa Porque damaso con las zapatillas esas Y yo con el teletransportador llegamos en nada Y yo, bueno Bruno se jode Bruno, pues, bueno Casi cuatro añitos A ver, espérate, espérate Voy a ver qué material puedo usar Para subir Ponte en el borde, damaso, y puedes saltar Ladrillo de arenisca Vale, de locos Luego vamos para subir ahí Por la izquierda Vamos por la izquierda Vale, bro Muy bien No, ahora subes tú Hostia puta Yo tampoco Por eso, tal Espérate, déjame Déjame coger las antorchas normales Hostia puta No, 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 no Eso está muy chato Déjalo ahí y que se lo carguen Vale, construye de tú otra vez Dejame que os voy a poner aquí una puto antorcha y ya está, joder. ¿Dónde estáis? Por ahí. En la mina. Es una mierda de sitio. Vale. Como me caiga el asunto igual. Hola, Charlie. Bro, qué puto susto me ha dado. Joder. Vale, vamos a bajar. ¿Esa cosa es infinita o qué? Pero, Nasa, ¿cómo que bajar si acabamos de subir de ahí? Yo no bajo otra vez. Sí, sí, que tengo que pillar el corazón al menos y las tapo. Y ya volvemos. Con lo que nos ha costado subir, ¿no? Ya, pero bueno. Era para ponernos a salvo. Ah, bien. Vale. ¿Qué pasa? Que había un rubí aquí. Ah, tío. Ahí pillo madera. Ir pillando madera o lo que queráis de mientras. No, eso tú pilla. Esto es una puta locura, te lo juro. Pero no piques ese suelo que luego no sale. Queda para saber qué material es. Vale. Ah, vale, primo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Pantalones de minero. ¿Qué coño? Equipable. Uno de defensa. Aumenta un 10% la velocidad de excavación. Nada, nada. De locos. Ayuda. Uh. Para, para, para. Para, 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 para. ¿Quién? Volver, volver, volver. No, tío. Lo estoy diciendo, tío. Pero vuelve. Bro, Bruno. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo que volváis? Yo qué sé. Yo estaba mirando un puto cofre. Por eso. Locura. Nada, tío. Locura. ¿Puto pájaro, hijo de puta? Ya que estoy, voy a dejar por culo. Ese slime que le den por culo. Vámonos de aquí, ya. Ya que estoy, voy a dejar cosas en casa, ¿vale? Ahí no cabe, pues, se jode. Ir viniendo para acá. Ir viniendo, ¿vale? No, sí que cabe. Sí, porque alguien ha picado algo. Venir. No, escucharme. Venir para acá, ¿vale? Y yo como tengo el teletransportador, voy a por el corazón que me queda. Sí, sí, espera. Y ya está. Y terminamos el capítulo. No puedo más. O sea, ¿volvemos a casa? Sí, volver. Vale. Espera, vamos a subir, que... Mientras lo voy subiendo. Bueno, da igual. Ahora lo voy. ¿Sube aquí? Vale. Importante, no toquéis nada de los cofres. Que os veo. Vale, bro. O sea, de los cofres estos... Ah, bueno, por ahí, claro. Que hay en casa. O sea, hemos hecho el gilipollas construyendo aquí y damos un verdad. Ya, pero aquí no. Aquí debemos de volver a construir. Por lo menos hasta la parte. Joder, los slimes, qué pesados. Bro, me cago en la puta. Estuyo por aquí, vos. Estuyo por aquí. Bro, no es tan difícil. Que luego para bajar. No es tan difícil volver, bro. Un testículo y medio. Claro, morimos, como tú. Mi amigo el menos hostil. Hostil. Vale, vale. Vale, ahora mira. Ahora mira. Y subimos. Bueno, también. Espérate. Aquí. Hostia, estoy cambiando el curso del agua. Bro, vaya cambiada de curso de agua. Qué guapo. El agua en este juego es increíble, eh. Este, ni el GTA VI, bro. No. Vale. Uy, no, que he lanzado una de ellas. No. Solo me queda una. ¿Dónde era que teníamos que estar? Por aquí, por aquí. Por aquí, ¿no? Sí. No, no, pues sí, por ahí, por ahí, por ahí. No. Era por aquí, mira el mapa, mira el mapa. Era aquí. Sí, va ahí. Va ahí bien, va ahí bien. Somalia. A ver. No sé, espérate, espérate. Es que estoy pensando, estoy... Ups. De hecho, creo que voy a llegar a casa antes que vosotros. Voy a ir ahí y voy a volver a casa antes que vosotros. Ponte ahí. Bueno, antes que era más o no. Antes que era más o no es difícil. Ahí está. Por aquí. Vale. Vale, ya salimos. Por fin, ya no soy claustrofóbico. Me caigo ahora. A ver, espérate. ¿Cómo teníamos que hacer? Por aquí, ¿no? Por aquí. Vale, déjame poner esto para arriba. No, hijo de puta. Vale. Oye, ¿cómo se construye en este juego? Con la madera y ya está, ¿no? Sí mismo. ¿Cómo se construye en este juego? Ayer literalmente hicimos una casa. Sí. Bruno, estás en tu prima. Ah, que sí. Por aquí ya, bro. Tenemos cositas, ¿eh? ¿Has vuelto ya a casa tú, Charlie? No, estoy volviendo a la mina. Pepepepe, tú. Cojo el corazón y me voy. Puto pájaro, hijo de puta. Cárgatelo, fantasma. No creo que se me líe. ¿Qué cojones? Me viene un loro a matarme. Vale, a ver. Yo es que he conseguido botas, pero no sé cómo me las puedo poner. Vale, déjala, Bruno. No te las pongas. Métela en el cofre nuevo que he puesto. En el dorado. Y si no, en el... Es que no se pueden poner. ¿Cómo que no se pueden poner? Ah, no, sí, aquí. Y si no... ¿Oasis? Dentro del nuevo cofre dorado que he puesto, hay cofres. Poner un cofre rápido y... Las palmeras tienen la animación de moverse con el viento y todo. Vamos a salir aquí. Son las... Bro, son las mismas botas. Corre lo mismo. Dos, 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 uno, ya. Ya, pero igual la suya tiene más bonus. No, es igual, es igual. Es exactamente igual, pues de locos. Miradlo. ¿Se puede mirar? Dejarlas aquí todo. Todo vuestro inventario dejadlo aquí. ¿Todo? Todo. ¿Herramientas y todo? No, 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 hombre. Herramientas y lo que llevéis normalmente. Gel rosa, pociones, todo eso. Con lo que habéis ido a la mina. Dejar... O sea, en el inventario solo tenéis que tener lo que... No puedo abrirlo. Espérate, que estoy yo dejando cosas. A ver, dejo esto, dejo esto, dejo esto. Y las monedas recordar aquí. Estandarte o mega. Vamos a dejarlo por aquí. Uf. 91 cuerdas. Va, dejarlo ya. No miréis. Dejarlo todo de una. Y... Como en el Minecraft. Shift y lo dejáis. Y terminamos el episodio, que... Oh, hay un botón para depositar todo. Me corro. Que es demasiado largo ya para... Pues una hora y pico. Vale, pues... Yo creo que me despido ya, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale.